Hola, soy José Luis Avellán. Vamos a explicar la segunda parte de la unidad 4, estrategias de prueba de software. Y vamos a identificar dos tipos de pruebas que son muy importantes. Uno es la prueba de caja blanca, que es una prueba de unidad realmente, y luego prueba de caja negra, en los cuales vamos a ver pruebas de sistema y pruebas de validación. La prueba de caja blanca, al fin y al cabo, en un paradigma imperativo, como es lenguaje C o Pascal, por ejemplo, pues lo que queremos ver es un determinado módulo, si realmente es correcto, es verificable. Para ello, lo que nos centramos es en la estructura de control, es decir, cuál es el flujo de ejecución de cada una de las instrucciones de nuestro módulo y tenemos que ir revisándolos. Para ello, debemos definir lo que se conoce con el concepto de ruta independiente, que ahora veremos qué es y cuántas son, para poder probarlas. Tenemos que revisar todas las decisiones lógicas, es decir, cuando hay un salto, cuando hay una opción condicional en nuestra ejecución del código, un if-then-else, por ejemplo. Luego también, cuando tenemos una estructura condicional, como una iteración, pues los bucles frontera, todos los valores límites, los iniciales, y luego las estructuras de datos internas, también que van a hacer uso de este módulo, va a hacer uso de ellas. Pues, para ello debemos de definir lo que se conoce con el nombre de constructos estructurados, en un gráfico de flujo. Pues, básicamente, lo que tenemos que identificar es una de las instrucciones que tiene nuestro módulo y podemos tener, pues, esos nodos que ahí aparecen, por ejemplo, cuando nos referimos a una secuencia, una estructura, unas instrucciones que van ejecutándose en secuencia, pues, bueno, son dos módulos acoplados con una flecha, tal y como aparece ahí, o cuando tenemos una estructura condicional, como un if-then-else, pues, ahí vemos que tenemos un nodo, pues ese nodo se bifurca en dos, porque es la parte del if, la ejecución del if y luego la ejecución del else, y al final convergen los dos en un punto de ejecución, del cual siguen las instrucciones en ejecución. Luego tenemos también otros constructos estructurados, como puede ser mientras, hasta, y luego el caso del switch, vamos, en programación C. Pues, todos esos constructos estructurados tenemos que simbolizarlos de esa manera. ¿Para qué? Pues, para que, por ejemplo, cuando tenemos un diagrama de flujo, que eso lo podemos identificar en la parte izquierda de la presentación, en la cual, pues, bueno, vamos viendo que la ejecución parte del nodo cero, que ahí no aparece, después el uno, en el cual, pues, puede ser una condición de salida, o bien entrar en ejecución en el else, etcétera, etcétera. Esto se tiene que traducir en lo que se domina el gráfico de flujo. El gráfico de flujo es una representación equivalente y muy similar a la que hemos visto en el diagrama de flujo, pero en los cuales los nodos estamos agrupando uno más enunciados de procedimiento, es decir, instrucciones que se ejecutan en secuencial, sin ningún tipo de salto. La aristas, que podemos ver ahí, se nomina el flujo de control, es decir, por dónde, cuáles son los posibles caminos que pueden llevarse a la hora de ejecutar el módulo, y luego la región es que son las áreas que están cortadas por las aristas que hemos visto previamente. Aquí lo que debemos de identificar para hacer esta prueba de unidad es identificar las rutas de programa independiente, es decir, cuando nosotros ejecutamos este módulo, cuáles son las rutas que se van ejecutando, es decir, las instrucciones que se van ejecutando y que introducen una nueva arista siempre, por ejemplo, ahí podemos ver en ese gráfico de flujo una determinada ruta independiente podría ser el nudo 1, después el 2, 3, el 4, 5, el 10, volveríamos al 1 y finalmente el 11. Eso sería una ruta independiente a ejecutar 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 1 y 11. ¿Por qué? Porque hemos introducido dos aristas, que son la de 6 a 8, la 8 a 9 y luego también la de 2 a 3 a 6. Pues cada vez que se introduzca una nueva arista tendremos una ruta independiente. Ahora bien, ¿cuántas rutas probar? Pues esto lo va a definir el conjunto básico. El conjunto básico, pues vamos a ver una metodología para calcular cuántas rutas independientes contiene este conjunto básico. ¿Cómo se calcula el conjunto básico? Se hace a partir de lo que se denomina la complejidad ciclomática. Para calcular la complejidad ciclomática tenemos tres maneras. Una de ellas es contar el número de regiones de nuestro gráfico de flujo. Otro es contabilizar el número de aristas y el número de nodos. Restamos unos a otros y le sumamos 2, como es la metodología número 2. Y luego la número 3, identificar los nodos predicados. Y le sumamos 1 a esa cuenta de nodos predicados. ¿Qué es un nodo predicado? Pues un nodo predicado es cuando tenemos una condición que involucra dos posibles caminos, como mínimo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí, con este gráfico de flujo ya construido, pues ahí podemos ver que tenemos una, dos, tres, cuatro regiones. Luego el conjunto básico estará formado por cuatro rutas básicas. Como podemos ver, cuatro regiones, cuatro rutas básicas. Pero es que además, si vamos contabilizando de acuerdo a las operaciones que hemos visto, los tres distintos métodos, pues al final nos va dando este valor de cuatro, que son el conjunto de rutas básicas que debemos definir. En cuanto a nodos predicados, como podemos ver, tenemos 1, 2 y 3, que forman parte de esa bifurcación, de esos que indica dos posibles caminos de ejecución. Luego vamos a ver el concepto de caja negra. Una vez que hemos pasado la prueba esta de unidad, de integración, pasamos a una más genérica, que es la caja negra. La caja negra, como su propio nombre indica, lo único que nos importa es sentarnos con el cliente y decir, bueno, vamos a ver, nosotros tenemos este paquete de software que he construido, vamos a introducir una serie de valores de entrada, vamos a ver cuál es la salida, cuáles son los valores esperados, y si casan con respecto a los requerimientos del cliente, hemos dicho de que la prueba de caja negra se ha realizado y que se puede validar con respecto al cliente. Por tanto, en este caso, la prueba de caja negra se realiza normalmente en las últimas etapas de la prueba, es decir, en la validación y luego en la prueba de sistema. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la tercera parte de este capítulo.